...que está en Shanghái, Juan Pablo Carriquiri, hace 15 años que vive y las noticias que estamos recibiendo desde hace un tiempo desde ese lugar realmente son terribles, pero bueno, vamos a hablar con él. Juan Pablo, ¿me estás escuchando? Sí, hola, te escucho bien. Perfecto, y te veo, bárbaro. No te gusto. Bien, Juan Pablo, yo decía, no sé si ya estabas escuchando, que es terrible todo lo que nos llega, ¿no? Digo, a ver, ¿por qué está bueno hablar con vos? Porque estás en ese lugar, porque hace mucho tiempo vivís ahí y además, como pasa hasta con la guerra, lo que nos llega de las redes sociales, viste que vos siempre ahí le sacás un porcentaje de veracidad. Por eso está bueno hablar con vos. Contanos cómo estás viviendo este momento ahí, en Shanghái. Bueno, yo estoy, nosotros estamos, yo estoy casado con tres hijos, como dijiste muy correctamente, vivimos acá desde el 2007, y bueno, esta es una experiencia increíble, porque llevamos 28 días encerrados en casa, porque, claro, aquí tienen esta política de cero casos, que en cuanto en una ciudad hay muchos casos, como en este caso en Shanghái, todos los días hay 15, 20, 25 mil nuevos casos de COVID, se cerraron todos. Y es un confinamiento muy duro, porque no es como en los otros países, donde puedes ordenar comida, salir, comprar algo. No, no, te traen arroz, verdura, fruta, los bienes necesarios que te manda el gobierno de Shanghái, pero no puedes tú autónomamente comprar lo que quieras, o ni siquiera salir o bajar. Es bastante duro para los que viven en el occidente, es muy difícil de entender. Acá lo entienden más porque, bueno, están acostumbrados, le tienen mucho miedo al COVID. En otras ciudades chinas ya han hecho lo que están haciendo acá. Claro, en una ciudad de 26 millones de habitantes, tener en un mes 300 mil casos fue muy impactante. Entonces, claro, a todo el mundo le tiene mucho miedo y son muy duros, la verdad es que sí. No se puede salir, no se puede bajar, no se puede ir a la calle. No podés estar, hay una especie de toque de queda permanente donde nadie puede salir. ¿Y el gobierno es quien todos los días, o no sé cada cuánto, te deja comida y agua? Exactamente, exactamente. Tenemos dos o tres entregas por semana de comida y una de agua por semana, pero bueno, muy abundante, depende del núcleo familiar. En ese sentido, bueno, está bastante bien. Es extremadamente básico, pero bueno, mejor que nada. ¿Qué se sabe de este rebrote? ¿Es una cepa nueva? ¿Hay alguna información al respecto? Lo que nos han comunicado es que es Omicron, es la misma cepa Omicron que ha pasado en Hong Kong. Y claro, como en Hong Kong, una ciudad de 7 millones de habitantes, hubo algunos millares de muertos, acá tuvieron mucho miedo porque hay un muy alto porcentaje de personas arriba de los 60 años que no están vacunadas. Los servicios, compañero, los servicios, luz, agua, ¿están normales? ¿Funciona normalmente? Los servicios funcionan normalmente, los servicios funcionan normalmente. Inclusive hay un servicio particular de farmacias que en caso de necesidad podés comprar medicinas y te las entregan en casa. Pero claro, está todo entregado a la puerta. Así que se pueden imaginar un sistema logístico impresionante. Una necesidad de 26 millones de habitantes, cualquier cosa te la entregan en la puerta. 26 millones. Nos ha llegado información a través de las redes, vemos situaciones en la calle bastante complicadas. ¿Se ha llegado a decir por acá que hay gente que se suicida? ¿Es así? Bueno, eso es un poco exagerado. Yo también he visto noticias en YouTube que han puesto. Esto es un poco exagerado. La verdad es que la situación está bastante bajo control y ha sido gestionada bastante bien. De suicidios en particular, aquí no se ha oído. Ha habido algún caso de gente que ha hecho alguna locura por la calle, que los han parado. Pero claro, no seguían las reglas y bueno, acá los que no siguen las reglas es un poco delicado. Pero casos así serios de suicidios y cosas en realidad no he oído. Y el tema de las mascotas, Juan Pablo, que también habéis llegado la información de que estaban... Ah, sí, eso justo ha pasado muy lastimosamente, muy cerca de mi casa, de un señor que se lo llevaron a un centro. Porque claro, aquí cuando tenés COVID te llevan a los centros de confinamiento generales. Hay ahora, para darles una idea, 250.000 personas en centros de confinamiento. Hasta muchos ahora lo están llevando a ciudades fuera de Shanghái. A un señor que se lo han llevado, que estaba solo, lastimadamente le dejaron el perro que seguía la ambulancia. Y un imbécil, perdón en la palabra, le mató al perro porque pensaban que se hubiera podido contagiar del COVID. Pero digamos que es un caso... Es un caso un poco único. Yo no he oído de otros casos. Justo pasó a caser. Por eso yo comentaba lo del principio, ¿no? Digo que una imagen de algo que vos estás aclarando, ya todo el mundo dice, no, van a tu casa y te matan la mascota. Porque para que no se contagie o propague el COVID. Es tremendo, ¿no? Por eso está buenísimo hablar con vos. Juan Pablo, ¿cómo hoy, hoy, al día de hoy, cómo está la situación? ¿Está mejorando? ¿Está en una meseta? ¿Cómo está hoy el tema de los contagios? Mira, está mucho mejor. Porque acá lo que se quiere gestionar es el tema de cero contagios, pero circulantes. La mayoría de los contagios que se están teniendo en estos días están justamente en esos centros donde llevan a la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, en casa somos cinco y hay uno positivo, se llevan a todos los cinco. Claro que los otros cuatro se van a contagiar en los centros de confinamiento. Pero la mayoría, por ejemplo, ayer hubo 20.000 nuevos contagios, pero 19.500 eran en estos centros. Circulantes, solo 500. Está bajando muchísimo la curva de los contagiados. Se presume que en unos 10 días no va a haber más contagiados de COVID circulantes. Van a estar solo en estos centros de confinamientos particulares. Todo el mundo dice que en 10 días se va a poder circular casi normalmente. Ah, bien, bien. Y van a poder volver a aclarar. Uno, lo que piensan, vos seguro estás del otro lado del mundo, digo, pero lo que piensan estos casos, digo, que hay un país, hay un lugar, una ciudad, con 26 millones de personas, totalmente parada, ¿no? ¿No? Parada la ciudad, parada. ¿Cómo resiste? Totalmente. Económicamente, ¿no? Y en muchos sentidos, esta ciudad tantos días y todavía le quedan, según vos, unos 10 días más. Sí, es muy duro. Económicamente, ahora China y Shanghai mismo tienen muchísimas presiones de empresas internacionales, de pequeños business locales y también de gente. Mucha presión para abrir porque el impacto sobre la economía es bestial. En Shanghai pesa, en un año, cuatro puntos de pila para China. Es muy, muy importante como centro financiero, como centro económico, comercial. Se pueden imaginar, es entre los dos o tres puertos más importantes del mundo. Así que tener todo completamente parado es realmente muy duro. Seguramente la gente, el gobierno, la gente que está al mando allí, consideró que era lo mejor parar, ¿no? Todo, para, seguro, son muchos millones, muchas millones de personas, porque tener una ciudad, parar todo, tratar de llegar a cero y ahí retomar. ¿Cómo es el tema de las vacunas allí? ¿Tú estás vacunado? ¿Cuántas dosis se dieron? Yo no estoy vacunado por la simple razón de que hasta ahora, hasta hace un mes, en Shanghai, en los últimos tres años, nunca hubo casos de COVID. La cosa curiosa es que nunca hubo. El COVID aquí en Shanghai casi no ha existido. Entonces, yo seguro que ahora me voy a vacunar. Pero antes no me he vacunado, no porque, por el simple hecho de que no había la necesidad. No hubo COVID, nunca hubo ni nada de parecido. Y entonces, bueno, dije, el día que iré, mi familia vive en Italia, por eso que yo tengo acento italiano, porque yo crecí en Roma. Pero digo, el día que iré a otro país, bueno, me vacunaré inmediatamente. Ahora lo primero que haré es me vacuno cuando termina este confinamiento. Pero, en general, el porcentaje de vacunados en Shanghai no es tan alto, justo porque no había tanto riesgo hasta ahora. Sobre todo en las personas mayores, es muy bajo. Arriba de los 60 años, el porcentaje de vacunados es del 30%. Es bastante bajo. Bien. Juan Pablo, a ver, vos te criaste en Italia, vos naciste acá en Uruguay. Yo nací en Montevideo, sí. En Montevideo. Y que te fuiste enseguida para Italia, o cómo fuiste? Sí, se fueron mis padres cuando tenía tres años. Ah, bien. ¿Y por qué Shanghai, Juan Pablo? Si puedo saber, el amor, los negocios. El trabajo. El trabajo, no sé. Bueno, fue por trabajo. Yo estoy casado con una italiana. De mis tres hijos, uno nació en Italia y dos acá. Bueno, son uruguayos también los tres, obviamente. Pero no, por trabajo. Yo trabajaba para una empresa italiana de chocolates, Ferrero. Ahora trabajo por mi cuenta, pero digo, vine por trabajo. Bien. Juan Pablo, así como a nosotros lo vimos recién, nos llegaron imágenes, información. No te digo tergiversada, pero no es la real, la que vos nos dijiste. ¿A vos qué información te llega de Uruguay con respecto a la pandemia y cómo la estamos viviendo? Lo que nos ha llegado acá, bueno, lo que llega acá del Uruguay a China, tengo que decir la verdad, respecto a los otros países de América Latina, y no porque yo soy uruguayo, yo lo digo así, es muy positivo. Los chinos ven, bueno, los chinos que conocen Uruguay, porque no es que muchos lo conozcan, la mayoría los conocen, obviamente, por el fútbol. Pero la gente del gobierno o la gente de más educación conocen a Uruguay por ser el país más estable en América Latina. Da un sentido de estabilidad de todo tipo, de tipo económico, de tipo gubernamental, que ven en otros países, tipo Argentina, Brasil, otros, Venezuela, etcétera, que no son tan estables. Uruguay todo el mundo te dice, o en ti, que es estable, ¿no? Y después, bueno, se conoce el fútbol y ahora se empieza a conocer también la carne como carne de calidad, porque hay mucha carne uruguaya. Por el COVID saben que, y bueno, no muchos, pero los que saben del COVID dicen que el Uruguay se ha gestionado bien. Bien. ¿Es cara la carne uruguaya ahí? Bueno, la verdad es que no, por un par de motivaciones. Bueno, es más cara que la brasileña o que la argentina, pero es menos cara que la australiana, porque con Australia, China tienen impuestos muy, muy altos, porque tienen problemas económicos. Y es más cara que la local, porque la local es extremadamente cara, porque no hay mucha y por motivos también del terreno y de otras motivaciones, ¿no? Entonces, comparado con la local y con la australiana o la zelandesa o de Estados Unidos, no es cara. Comparado con la argentina o la brasileña, un poco sí. Juan Pablo, uno piensa en toda una ciudad encerrada, enseguida empezás a comenzar a cuestionarte sobre la salud mental, el aspecto psicológico, y mi pregunta va por el lado, ¿qué actividades pueden hacer los adultos como para recrearse? ¿Y qué está pasando con la educación? ¿Están realizando educación virtual? La educación virtual, bueno, mis hijos van a una escuela internacional, pero no sea que sea internacional o que sea escuela local, la educación virtual, lo que llaman acá el e-learning, está muy bien organizado. Y los chiquilines tienen clases por la mañana y por la tarde, hasta las tres y media, cuatro, muy, muy bien organizado. Yo sé de mis colegas o de amigos, la mayoría de mis amigos son chinos, y la parte de educación, nadie se queja porque está muy bien organizada. En general, la gente sigue trabajando, por lo que yo sé o por lo que yo comunico día a día, por lo que trabajan conmigo o colegas o partners, etcétera, vía internet, vía comunicación, con la computadora desde casa normalmente. Se hace mucha vida familiar, los chinos en general ayudan mucho en casa, así que, o sea, generalmente aquí se trabaja los dos, el varón y la mujer, es el país con el más alto porcentaje de mujeres que trabajan, entre el 80 y el 85%, así que acá trabajan los dos. Se trabaja desde casa, como se puede, con la computadora, y se ayuda mucho, sea con los hijos, habitualmente es uno, sea en el cocinar, en el limpiar, porque claro, no hay ayuda, se hace todo entre nosotros, pero la importancia de la familia en China es muy, muy fuerte. Entonces, en estas situaciones, la familia se une mucho, y es muy común entre los chinos vivir también con uno o dos abuelos que ayudan en casa, y es un núcleo familiar alargado. En ese sentido, yo creo que, y bueno, y tienen un sistema también de pensamiento confuciano, no sé cómo decirse en español, que también les ayuda mucho, tienen un aspecto también espiritual, de llevarla bien, de estar tranquilos, de no ponerse nerviosos, que es diferente al occidente en ese sentido. Tendríamos que traer algo de eso para acá, vendría muy bien. Un poco, un poco, aunque sea, no nos vendría nada mal. Juan Pablo, yo te quería preguntar con respecto a los uruguayos, pero de repente, siendo que hace tanto tiempo que no estás en Uruguay, no sé qué tanto estás en contacto con gente de acá, más bien la extiendo al mundo, ¿no? Porque es, como bien describías recién, una cultura bien diferente a la nuestra, la de este lado. Entonces, ¿sentís que China es un país que tiene muchos prejuicios? O sea, visto desde afuera, hay muchos prejuicios, y después cuando lo vivís desde adentro, como te toca hacerlo a vos, cambia toda la imagen. Mira, tenés razón al 100%, es exactamente así. Yo cuando hablo con mis amigos, que sea en Uruguay, o que sea en Italia, o donde sea, tienen una idea de China que en realidad es muy diferente de lo que China es en realidad. Es un país espectacular, donde vivir, la gente es amorosa, es encantadora, es acogedora, es amistosa. La gente, la gente en general es muy abierta hacia los extranjeros, es muy abierta a hacer nuevas amistades. Mis mejores amigos son chinos. La comunidad uruguaya en Shanghai, que es una comunidad bastante unida, no somos muchos, somos unos 10, porque con el problema del COVID es muy difícil sacar el visto, muchos estudiantes no pueden venir de Montevideo para acá, es muy difícil también viajar por trabajo. Pero es una comunidad unida, bien integrada. Hay estudiantes viviendo en la universidad, uruguayos, un amigo trabajando con la carne, un nuevo cónsul. Es una muy buena comunidad, pequeña, pero bien integrada. Y los chinos son muy acogedores. Y es, y yo lo digo en serio, un país realmente muy lindo para vivir. Y bueno, y también para hacer negocios, porque hay muchísimas oportunidades. Bien. Sí, yo recuerdo siempre, Diego estuvo ahí. ¿Dónde es que estuvo? Diego estuvo en Japón. Ah, Diego en Japón. En Japón. Estuvo en Japón. No, porque Diego siempre hablaba, y Diego Forlán, obviamente lo conocés, siempre hablaba de lo seguro que es vivir allí por aquellos lugares. Es muy seguro. Él contaba una anécdota. Muy seguro. Un día salió con el carro repleto del surtido para la casa y quisieron tomar un café con su señora y lo dejaron en la puerta de la cafetería, el carro. Dejaron el carro ahí y se metieron en la cafetería. Nadie tocó nada. Soñado. Después también contaba de que veía niños de 5 o 6 años solitos yendo para la escuela, tranquilos, sin ningún tipo de temor. ¿Es así? Es así. Es muy seguro. China, inclusive, es más seguro que Japón todavía. Prácticamente no hay droga. No hay casi delincuencia. A mí también me han pasado cosas increíbles. Una vez me olvidé el móvil, un iPhone en el taxi. El día siguiente el tipo del taxi me lo trajo a casa. Es decir, ni siquiera el que tomó el taxi después lo agarró. Es casi impensable. Es muy, muy seguro. Y eso, por ejemplo, para quien como nosotros tiene hijos pequeños, da una gran tranquilidad. Yo viajo mucho por trabajo dentro de China. Y dejar mi familia sola, que mis hijos vayan caminando a la escuela, realmente es una cosa que se valora. Bien. Ahora con el TLC con China podríamos traer algo de eso, ¿no? Podría. Creo que nos vendría muy bien importar un poco de esa cultura. Juan Pablo, a ver, quiero cerrar con esto. Primero que nada, agradeciéndote muchísimo, muchísimo que hayas charlado con nosotros. Es una información buenísima. No hay gente tirándose por las ventanas, suicidándose. No van por las casas matando a las mascotas. Cosas disparates que se dijeron en algunas redes sociales. Simplemente, bueno, hay una cosa muy estricta donde, para lograr el cero caso, están todos confinados. Y según nos decías vos, Juan Pablo, calculás que en 10, 15 días esto se puede revertir. Exactamente. Muy bien. Gracias, querido. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Saludos grande a tu familia. Dale. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Un aplauso para Juan Pablo. Gracias.